Hoy en día, quiero hacer un pequeño marco en relación a lo que estamos desarrollando. Hoy en día las MIPIMES y las PIMES no tienen los mismos problemas que hace 20 años. Hoy en día nosotros tenemos que considerar una serie de normativas relacionadas con cuidado ambiental y principalmente fitosanitarias. Entonces, por lo tanto, el marco en el que uno viene trabajando ha ido cambiando. Si podríamos centrarlo en nuestros abuelos que instalaron la planta, hoy en día los problemas de ambos son completamente diferentes. Y en base a eso es que esto ha ido evolucionando y precisamente los servicios que vienen en el cuidado de eso también han tenido que evolucionar. Y eso es lo que pretendemos presentar el día de hoy a ustedes. Entonces, ahorren tus costos de energía eléctrica y térmica para mejorar tu competitividad exportadora. Es lo que nosotros hemos intentado traer a ustedes. El contenido de esta presentación va a ver los recursos que tiene el laboratorio de energía en la Pontificia Universidad Católica, en la sección de Ingeniería Mecánica, cómo reducir los costos a través de la eficiencia energética. Esa es una pregunta que la gran mayoría de los usuarios se hace y algunas veces simplemente no se dan cuenta que están cometiendo algunos errores de tipo que perjudican a sí mismos. Y finalmente, la eficiencia energética en el sector alimentos. Como ven, cada uno tiene algunos puntos que vamos a tratar directamente. Quiénes somos, servicios que ofrecemos, con qué contamos. Para el caso número dos, tenemos la definición de la eficiencia energética propiamente dicho. Servicios de eficiencia energética, las metodologías que tenemos y las aplicaciones. Y finalmente, la sinergia de las buenas prácticas, el HACCP, con soluciones de eficiencia energética. Caxos de éxito en la industria de alimentos, en las MIPIMIS que hemos venido desarrollando a lo largo de un programa que tiene como año y medio, más o menos. Y eficiencia energética en otros sectores productivos. Entonces, pasamos a presentar. Nosotros somos considerados la primera universidad del país en estos términos. Tenemos más de 30 años de servicio en esta actividad. Lo que pasa que nos ven relativamente jóvenes es porque somos la generación que está tomando el control, ya que nuestros profesores han pasado, como comprenderán, a jubilar. Y los servicios energéticos y capacitaciones que hacemos, que son de varios tipos, son in situ, tailor made, lo que significan que vamos a las empresas a hacer esas capacitaciones. Los recibimos en la universidad para capacitaciones genéricas. Y obviamente, la gestión de calidad y compromiso de valores, que es algo que, como les dije, eso antes no era parte de los servicios. Y hoy en día, con los niveles de exigencia que se están presentando, nos queda más que incorporar esa parte a nuestra actividad. La eficiencia energética está definida en dos grandes términos, la parte eléctrica y la parte térmica. ¿Ok? En la parte eléctrica, evaluamos el consumo de energía eléctrica. Esto quiere decir que instalamos equipos que nos permiten a nosotros conocer todo el consumo a lo largo de todas sus operaciones. Y identificando cargas o sobrecargas, o como también puntos muertos en donde las operaciones cesan. Cesa y al cesar, cese el consumo. Pero a veces no nos damos cuenta y hacemos en algún momento del día donde el costo de la energía cuesta más. Por lo tanto, nos metemos en un incremento de nuestros costos que, si nos programamos adecuadamente, podríamos evitar. Hacemos balance de carga y diseño de implementación de bancos de condensadores, que eso es para evitar la carga reactiva que algunos sistemas o algunos sistemas de producción generan. Entonces, identificamos las pérdidas en sistemas de distribución de energía. Esto es porque, generalmente, cuando instalamos la planta, lo único que volvemos a ver de la instalación eléctrica es el incremento de máquinas. Colocamos máquinas y más máquinas y más máquinas y de repente estamos identificando que la tensión baja o ya no puedo encender algunas máquinas y trabajar en simultáneo. Y tenemos que reprogramar nuestra producción. Evaluación del rendimiento y pérdidas en los equipos eléctricos, motores, generadores y transformadores. Y yo quisiera agregar algo aquí. Porque hoy en día compramos máquinas en el exterior con muchos controles electrónicos. La electrónica requiere de una calidad de energía. Calidad de energía eléctrica. Y eso significa una energía limpia. Porque de otra manera, el equipo va a detectar alteraciones y van a saltar los sistemas de protección. Por lo tanto, se va a apagar. Y nadie va a saber las razones por las cuales no puedo contar con ese equipo. A pesar que fue comprado, ¿no? Considerando los incrementos de demanda de producción y los nuevos controles y servicios que se tienen que hacer. Por lo tanto, a veces uno no se da cuenta de eso y simplemente incorpora más máquinas, va aumentando en las líneas o en la zona y lo que está creando es un pequeño, o mejor dicho, un gran problema que mañana más tarde se los va a cobrar. Evaluación de iluminación. Hoy en día no se puede trabajar con cualquier iluminación. Existen tablas que le indican a ustedes la calidad de iluminación que necesitan por el tipo de trabajo. Si a esto le sumamos que hoy en día existen luminarias con consumos bastante bajos, pero con las iluminaciones correctas, créanme que pueden hacer un ahorro significativo de energía. Y análisis de calidad de energía, como les había comentado, eso es fácil de detectar con los equipos que hoy en día existen. No es novedad eso, no es una exclusividad de la universidad, pero que se traducen en armónicos y obviamente corrientes parásitas. El área térmica. El área térmica está vinculada al uso de combustibles. Nosotros podemos tener el aprovechamiento, transformamos la energía química acumulada en combustible a través de los procesos de combustión en energía térmica. También lo puedo tener a través de resistencias eléctricas, o sea, uso de energía eléctrica. Pero por los costos, manejos y cantidad de energía que es posible obtener con los combustibles, se aprovecha más esta. Entonces, hacemos la factibilidad de cambio de matriz energética, que quiere decir, en algunas empresas, con el crecimiento, vuelvo a insistir, de la modernidad, obtienen equipos que son mejores a nivel térmico con energía eléctrica, que quiere decir, usan resistencias y controlan mejor la temperatura. Entonces, forzosamente va cambiando su consumo de energía térmica por energía eléctrica, porque los equipos que adquiere lo demandan. Entonces, eso se evalúa, porque no es bueno tener tantos recursos energéticos para desarrollar una actividad por los costos que eso significa, ya que tiene mantenimiento eléctrico y mantenimiento térmico. Evaluación de sistemas de generación de distribución de vapor. Un sistema de distribución de vapor per se no puede ser utilizado únicamente porque yo requiero el vapor. Si yo no le pongo los accesorios que demanda, estoy botando dinero, se los digo claramente. Hemos visto instalaciones en las que, para unas marmitas, el vapor pasa. Pasa, o sea, entra la máquina y tiene la válvula abierta y sale. Entonces, eso es un mal uso de un recurso sumamente caro, porque el agua es tratada y eso cuesta, y obviamente elevar su temperatura cuesta. Entonces, es de único uso. Cuando un sistema de vapor puede ser de circuito cerrado, ¿qué quiere decir? Aprovecho la energía que me entrega el vapor, eso significa que de vapor pasa a líquido, y de líquido lo regreso a la caldera para continuar con mis operaciones. O sea, no necesitaba botar el vapor. Evaluación de sistemas de aire comprimido, esa es otra. Y es el más común, porque el aire comprimido es una unidad que la tienen muy alejada de la vista y de la vigilancia, obviamente, de los responsables de mantenimiento. Por ello, creo que todo el mundo sabe que el aire tiene vapor de agua. Créanme, si no lo identifican, tiene vapor de agua y tiene aire seco. Si yo comprimo aire y cambio las condiciones de ese aire, o sea, aumento presión y bajo la temperatura, lo que voy a hacer es que el vapor se va a condensar. ¿Dónde se condensa? En el tanque de almacenamiento. Quiere decir que voy a tener agua cada día que pase, porque en las noches baja la temperatura, la presión se mantiene, entonces se va acumulando el agua. Y de esa manera, una manera falsa, estoy asumiendo que ahora el volumen que necesito, que era el tanque, ahora ya no lo tengo, tengo un área menor, o sea, una sección menor, tengo menor aire. Y entonces mi máquina, como el consumo de mis máquinas no cambió, el compresor va a comprimir más veces de la necesaria. Hemos sacado cerca de medio metro cúbico de agua, de algunas unidades, porque tenía varias. Entonces le decía, esto es un simple mantenimiento, esto es que la persona venga todos los días, abre la válvula, bote el agua, sale aire, cierra y continúan las operaciones. No podemos evitar cierto tipo de cosas, pero lo que sí podemos hacer es evitar que eso nos afecte, con cierto tipo de capacidad. Y la otra, para el aire comprimido, es que están felices escuchando que suene, se apaga la planta y suena, ah, está funcionando, eso está correcto, entonces, no, eso es plata, eso es dinero, no puede sonar, un sistema aire comprimido no está preparado para sonar. Si suena, quiere decir que hay fugas, y esas fugas son límites. Todo eso identificamos y proponemos soluciones. Evaluación, bueno, evaluación de sistemas de refrigeración, esto es lo más. No sé si están metidos en la actividad que le demanda la refrigeración, pero siempre se escucha, esto es punche, este es un sistema fuerte, mira cómo enfría. Claro, si lo pongo a todo tren, obviamente voy a sentir, voy a pedir, pero no puede funcionar así. ¿Por qué? Los productos, sobre todo los alimentos, tienen velocidades para enfriar. si pasamos a congelar con mayor razón, no se puede congelar de la misma manera una fruta y una carne, por ejemplo. Eso tiene sus velocidades, entonces eso demanda tiempos. Por más que me apure, por más que haga, yo no puedo tener equipos de refrigeración no acondicionados o no preparados para lo que yo necesito almacenar o congelar. ¿Ok? Entonces ahí hay mucho. Lo otro, el aislante que utilizan estos, son aislantes que tienen una vida útil, como todo. Por lo tanto, después de cierto tiempo eso se tiene que cambiar. De otra manera, vamos a comenzar a perder energía. ¿Por qué? Porque como tengo que recuperar mis temperaturas de congelamiento o enfriamiento, necesito que los sistemas funcionen. Pero si tengo una fuga o pasa, o mejor dicho, el calor ingresa, siempre el equipo está encendido. ¿Ok? Evaluación de sistemas de bombeo y distribución de agua. Ese es otro elemento clave, porque siempre opera, siempre necesita estar operando, almacenar el agua, distribuirla hasta sus puntos de consumo o en su defecto elevarla a un tanque pequeño elevado que permita mantener una presión del sistema. Y como les decía, todo esto se modifica cuando nosotros comenzamos a incrementar la cantidad de máquinas. Porque esa es una costumbre. Tenemos que producir más, cómprame otro equipo, extiende el tubo, conecta y eso. Y eso nos trae a nosotros un consumo que no lo vemos. Porque a lo mejor no hicimos el análisis de costos de vida. Diseño de sistemas para el aprovechamiento de energías renovables, solar, eólica y biomasa. Eso también es un recurso que nosotros en la universidad lo desarrollamos. Pero va a depender mucho de la disponibilidad. O sea, no se trata de que porque tengo sol todos los días voy a usar energía solar. Eso tiene que evaluarse. Y tiene que compatibilizarse con los tipos de consumo que ustedes tienen en la planta. De nada me sirve tener, porque me va a ser muy costoso, un sistema de energía solar donde yo almaceno, tendría que almacenar en baterías porque en el día, perdón, en la noche opero, como es el caso de varias. Porque en la noche, si mi consumo está para la noche, no podría de otra manera sino con baterías y las baterías son caras. Ahí es donde se encarece un poco el producto. ¿Ok? Medición y registro de variables térmicas. Podemos incorporar a nuestro trabajo la evaluación de los equipos que ustedes tienen. Una marmita, un horno, secadores, máquinas procesadoras donde la energía entra como un componente importante. ¿Por qué? Porque es probable que una sola máquina ustedes la utilicen para varios productos. Y varios productos significan varias condiciones de operación. Entonces, una sorpresa que nos llevamos para una visita que realizamos era que un usuario tenía una máquina secadora, tenía 15 productos que secaba y daba servicio y a los 15 le daba la misma temperatura y el mismo tiempo. Suena bien, pero si les digo que la temperatura era de como 45 grados y el tiempo era de 72 horas, saltan de la silla porque estaba gastando energía innecesariamente para ciertos productos. Entonces, eso les permite a nosotros proponerles que con ello ustedes van a mejorar o van a tener los costos por producto, lo que significa que van a saber qué renta tienen por producto. Y créanme que eso es bastante importante para una empresa que a veces tiene que tomar decisiones rápidamente. ¿Produzco esto o no produzco esto y cuál sería mi renta? O encontrar mi punto de equilibrio para decir que vale la pena producir eso porque pagó todos los servicios. Entonces, bajo ese punto de vista, cambiaríamos, les entregaríamos a ustedes una herramienta que les permita erradicar lo siguiente. ¿Cuánto gasté en junio y cuántas ventas tuve en junio? que es una operación muy rápida pero que en realidad no refleja las condiciones de operación ni los gastos reales que ustedes tuvieron en ese mes. O sea, eso hay que erradicarlo porque, como les dije, estamos entrando en nuevos problemas. Estudios termográficos tenemos instrumentos que nos permiten saber exactamente las condiciones de los aislantes refractarios con instrumentos bastante adecuados para los tiempos de hoy. Un análisis muy rápido e imágenes que permiten a ustedes tranquilamente reconocer dónde está la falla. Y finalmente, calibración de instrumentos. Nosotros damos el servicio de manómetros termómetros, que son los elementos clave. esa era otra situación que identificamos. Entonces, para ello, ¿con qué contamos? Sistema de calidad basados en normas internacionales vigentes. Señores, todas las MIPIMES van a tener que ajustarse a esto. Son nuevas condiciones entre sanitarias y técnicas. El AISO 17.025. Especialistas altamente calificados en ingenieros, magíster y doctores, es lo que nosotros tenemos. Moderno equipamiento para el análisis de parámetros térmicos y eléctricos, ya les fui comentando algunos de ellos. Instrumentos de medición de alta precisión, porque hoy en día, con pequeños cambios ustedes pueden obtener beneficios, pero si el equipo no es capaz de identificar ese cambio, obviamente no lo va a lograr. ¿Cómo reducir los costos a través de la eficiencia energética? Uso eficiente de la energía le va a representar un consumo energético, eso es clarísimo para ustedes y ustedes lo están haciendo en este momento. Pero también hay el problema, como les dije, se incrementaron, cambiaron los problemas como fue que empecé en la presentación y ahora aparecen emisiones de gases de efecto invernadero. Empresa que siga generando este tipo de cosas, créanme que el mercado mismo la va a retirar. ¿Ok? Y entonces, cuando hacemos el consumo energético, solo nos queda el ahorro económico, no tenemos otra salida para eso, tenemos que saber exactamente los costos que nos genera nuestra propia actividad. Los beneficios que van a ustedes a obtener son cuantificar el uso de energía por cada producto que utiliza usted en una sola máquina, por ejemplo, que eso ha sido lo que a muchos le interesó, no yo uso 15 productos en esta máquina, no pueden costar lo mismo, porque si estás consumiendo la energía como me dices que lo estás haciendo, te está costando lo mismo. Y a lo mejor el producto ya está seco con 24 horas. Tienes que mirar eso, entonces le hicimos una evaluación. Localizar las pérdidas. Señores, un equipo no puede funcionar con pérdidas, porque eso se traduce directamente en su costo y cuando usted viene a ver, se da cuenta que pasó un año con esa pérdida. Entonces, fue dinero que usted fue entregando. Determinación de la cantidad de energía desperdiciada. Esa es la parte más penosa cuando tenemos que decirle a ustedes, esta es la energía que estás perdiendo por cada día de operación y si se ha operado de esa manera todo el año pasado, pues botaste plata. Establecer una línea base, ¿qué quiere decir? Línea base significa la radiografía energética de su planta. Usted tiene una línea cero con la información que le vamos a entregar y de ahí con las identificaciones o propuestas que hacemos para mejora, usted va a tomar la decisión de dónde y cómo lo va a hacer. ¿Es una decisión de planta? Sí, porque como algunas veces estos cambios significan una inversión, ustedes tienen que hacerlo, pero los beneficios se pagan en menos de un año en algunos casos. A veces es más pronto, pero tenemos como promedio un año para esos cambios. Identificar oportunidades de mejora, que es lo que acabo de mencionar. quiere decir que puedo yo entrar a un tema en el que puede quedarme una renta porque ya dejo de gastar y les recomendamos que lo utilicen para el resto de situaciones que hemos identificado para que ustedes puedan y así no hagan una inversión. ¿Me dejo entender? A veces ustedes tienen una renta inmediata, por ejemplo. este fue el caso de una empresa quesera en la sierra donde, y esto obviamente no formó parte de este trabajo, pero íbamos juntos, sierra exportadora, fue a vista a las queseras y las queseras tienen unos manejos de la lira, no sé si conocen esa herramienta, que permite a la masa de queso separarla. la señora la estaba aplicando mal, les enseña y señores, les salió un ahorro de 9 mil soles. La señora manifestó, soy millonaria, le dijo, por favor no. ¿Qué hizo? Instala tus condiciones sanitarias para que tu queso pueda escalar, porque se vendía como localmente nada más. Las instaló y obviamente ella elevó su capacidad de venta, porque ya había gente que tenía más confianza en el producto porque leía las condiciones. O sea, con el hecho de mejorar su proceso simplemente obtuvo un incremento y ese incremento lo colocó para hacer todo lo que le recomendaban en los setados de la unidad, mejorar los pisos, tener un pediluvio, un lugar donde atenderse sanitariamente para que la gente entre y salga, porque en esa actividad se usa mucho a la mano. Está mucho el trabajador en contacto con el producto, entonces a veces a la gente le causa rechazo. Las exportaciones, créanme que eso no les gusta, o sea, quieren que tengan guantes, lentes, cabeceros, tapabocas, completamente uniformados, botas blancas y eso cuesta, cuesta porque tienes que entrenar a ese personal para que sepa trabajar con esas unidades. Entonces, estos son los beneficios que se consiguen. La metodología que utilizamos para esto es organización, organizamos la visita de diagnóstico. Nosotros los visitamos, con nuestro equipo, dependiendo del tipo de, porque hacemos una entrevista telefónica primero para saber cuáles son los problemas que ustedes identifican en su actividad. Realizamos el diagnóstico a través de mediciones y levantamiento de información. Van a ver los casos de estudio que hemos hecho, ok, algunos aceptaron continuar con el proceso, otros dijeron muchas gracias y nos dejaron. Evaluamos las mejoras, las mejores oportunidades de ahorro, porque ahí es una decisión que tomamos con ustedes. Estos son los problemas identificados, estos son los de menores costos de implementación, estos serían tus beneficios, ¿no? para que usted tenga una orientación. Nosotros no vendemos productos, no vendemos equipos, funcionamos como consultores de su actividad. Por lo tanto, usted va a continuar, en ese momento usted continúa con sus proveedores, les entregan la información y si gustan, nosotros las revisamos y damos nuestra opinión técnica. y como último paso, presentamos las propuestas de mejora, brindamos acompañamiento y asesoría para su implementación. ¿Ok? Por ejemplo, la empresa de café, tamaño pequeña, ¿no? Consumo eléctrico ineficiente y gasto mensual de 11.000 soles. La organización en relación del diagnóstico de la planta, por favor, tenía unos equipos, hicimos el recorrido, miren las instalaciones eléctricas en la figura del centro, eso empezó la planta y no la tocaron más. ¿Ok? Y obviamente, registro de paramos eléctrico, nosotros dejamos nuestros equipos, como les dije, para que haya un seguimiento de 24 horas y de 48 si fuera necesario, porque algunas veces en estas pequeñas empresas preparan las cosas un día y al día siguiente operan o en su defecto hoy día hacen el producto A y mañana hacen el producto B. Entonces, para poder tener una idea de lo que está ocurriendo desde el punto de vista energético, se tiene que evaluar todo. ¿Ok? Las aplicaciones evaluamos y presentamos las propuestas de mejora, ¿no? Como resultado, reducción del consumo eléctrico y obviamente hay un ahorro económico, porque eso es mensual lo que paga uno. y generalmente lo que se identifica acá es que siempre se quedaron en la tarifa de la zona. Generalmente una pyme empieza en la zona urbana. Una zona urbana tiene la BT5, que es doméstica y a veces sus consumos vuelan, vuelan en el sentido que superan lo que la BT5 le permite a uno consumir. entonces ahí vienen unos sobrecostos sobre el consumo de energía y vienen los problemas porque a veces los números no cuadran. ¿Ok? Eficiencia energética en el sector alimentos, que fue lo que nos tocó desarrollar con el Innovate, el Ministerio de la Producción, sinergia del BPM y el HACCP con soluciones de eficiencia energética. Ahora ustedes como exportadores van a tener que incorporar nuevas reglas sanitarias, ¿no? Donde los parámetros de control van a tener que ser claves, o sea, ¿cómo puedo yo manifestar a mi auditor que mis procesos de esterilizado están correctos? Eso con el registro de unos planillones, ¿no? Donde tienes las temperaturas, los consumos y de esa manera el auditor mira que tú estás cumpliendo. Pero la pregunta es, ¿y si ese manómetro o termómetro no tiene un registro de haber sido calibrado, no importa lo que hayas hecho? Porque los instrumentos, al igual que los seres humanos, vamos perdiendo capacidad. Entonces, un instrumento debe calibrarse y la única forma que tú puedas garantizar es que muestres un certificado de calibración de la instrumentación que estás utilizando. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que trabajar. Los sistemas de inocuidad de alimentos en las empresas les ha significado con la suma de las buenas prácticas y el HACCP, ¿no? Un incremento en empresas, incremento en negocios, incremento en productos, o sea, la variedad que ustedes pueden ofertar y obviamente hay unos ingresos importantes. Y la eficiencia energética, ¿cómo interviene acá en la empresa? Permite que ustedes identifiquen o hagan ahorros en los temas relacionados con los costos energéticos y eso significa que nosotros podemos juntar esos elementos. Hoy en día ustedes tienen que BPM, muchas empresas lo tienen, el HACCP también lo tienen de otra manera, no estarían declarados como empresas del rubro de alimentos, pero la eficiencia energética es lo que han, vamos a decirlo, no lo han tenido presente en cierta medida. Van ustedes a comprar cuando amplían sus operaciones, buscan un equipo con capacidad tecnológica, buscan un equipo que sea eficiente, hoy en día si ustedes se van a cualquier tienda de electrodomésticos, van a identificar unas tarjetitas pegadas en el producto que te indica el nivel de consumo de esa máquina. Yo los invito a que observen eso para que incorporen esa cultura de tener que solicitar información del consumo energético de su máquina, de lo que vayan a comprar. Entonces, miren ustedes ahí, lo que debe funcionar correctamente está la mano, ustedes están mirando, la mano izquierda, ¿ok? Sin escarcha. Pero a veces la gente entiende que el equipo funciona súper bien porque está con el hielo formado. Señores, ese es el equipo que le va a entregar el aire frío, ¿ok? Con esa formación de hielo que tiene sobre la unidad es como si tuviera un aislante, quiere decir que no le va a llegar el frío. Si no le llega el frío, el termómetro interno de la cámara no va a registrar la temperatura, por lo tanto va a trabajar más horas hasta llegar a esa temperatura. Y si esa cámara se está abriendo y cerrando porque esas son las operaciones que se tienen, comprenderán que siempre va a funcionar. Por lo tanto ya tienen una máquina que está funcionando las 24 horas. ¿Qué significa eso? Su tarifa eléctrica. O sea, lo que tienen ustedes ahí no es que sea muy bueno, mira cómo enfría, no, ese es un engaño. Como tiene que estar en la unidad es como está limpia al costado ustedes pueden ver. Se forma hielo, hay un problema, hay que resolverlo. ¿Ok? Iluminación, como les comenté, hoy en día hay muchas tecnologías que nos pueden brindar la misma cantidad de iluminación que se necesita, pero recuerden que ustedes tienen que definir esa iluminación y cómo se hace por el tipo de actividad. Si yo tengo que trabajar manualmente como estoy aquí, necesito una iluminación para eso. Si la máquina trabaja sola porque esa automática necesita una iluminación periférica que me permita a mí no meter la pata. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque me puedo acercar mucho a una máquina que es automática y ya no va a detectar que yo estoy ahí y me puede causar un accidente. ¿Ok? Entonces, la iluminación es clave y hoy en día existe tecnología para reducir esos costos. Inclusive, hasta su distribución. ¿No? Vale decir, iluminación para operación iluminación de pasillos. No puede ser lo mismo. Y eso es lo que se ve con mucha frecuencia. ¿Ok? Capacitar al personal por equipos, como les dije, nosotros podemos hacer esto in situ y también lo hacemos en las instalaciones de la universidad. ¿Ok? Y de dos maneras. La teórica, como ven ustedes, ¿no? En BPM y la práctica, porque contamos con unidades de laboratorio donde nos permiten llevar a ustedes y interiorizarlos con los equipos para que comprendan qué es lo que está pasando y puedan ustedes de esa manera interiorizar la necesidad de incorporar estos elementos en su quehacer. Mediciones en los puntos críticos. Cuando visitamos la planta, identificamos los puntos críticos y por lo tanto iniciamos una medición de aproximación para conocer cómo es que funciona. ¿Ok? La instrumentación la pueden ver ustedes al costado. Medición de los puntos críticos nuevamente en una instalación, por ejemplo, esta es una instalación de acero inoxidado, significa que está trabajando con leche o con líquidos bebibles directamente y a la derecha pueden ver lo que nosotros hacemos cuando hay que calibrar los instrumentos. ¿Qué hacemos? Identificamos cuando hacemos las mediciones si su instrumento está calibrado o no. Entonces, ahí tienen ustedes una información clave y de no ser así nosotros podemos contar con el servicio de calibración del equipo o hasta de sugerencia, ¿sabe qué? Este equipo ya no puede seguir porque ya no responde a los parámetros. El HACCP, como pueden ver ustedes, monitoreo y control de los puntos críticos, eso es clave para el que produce porque tiene que demostrar que cumple con eso porque de otra forma se lo retiran o queda en una condición observada que le podría traer problemas de producción o de comercialización definitivamente. ¿Ok? Y sistemas de control diseñados a la medida de cada proceso. Algunas veces cuando nosotros intentamos por ejemplo comprar un flujómetro, un flujómetro es un equipo que mide la cantidad de producto líquido sobre todo o gases que pasa por segundo y eso es bueno para saber cuánto estoy agregando a mi producto. ¿Ok? Algunas veces lo que ofrece la industria son equipos con múltiples capacidades. pueden ser gases miden todo gases líquidos desde un litro hasta 100 litros por segundo. Entonces como comprenderán un equipo con esas capacidades cuesta. Pero a lo mejor haciendo mediciones con ustedes y los rangos de operación que tienen ustedes se pueden construir equipos menos sofisticados que permitan solo hacer el control en un rango más pequeño como comprenderán salen más baratos. Pero quiero que sepan que eso existe porque a veces nos abruman con las propagandas de la tecnología que esto es lo único que hay y cuesta 15 mil dólares o sea estamos fuera pues definitivamente estamos fuera. Entonces también existe la posibilidad de generar sistemas de control a medida o sea si este equipo funcionara con de 6 a 10 litros por segundo se construye un instrumento que permita a ustedes tener ese control y créanme que va a ser muchísimo más barato que lo que ofrecen en el mercado. ¿Dónde se puede intervenir cuando nosotros pasamos? Procesos de industria alimentaria básicamente los procesos de industria alimentaria como lo pueden ver ustedes tienen ahí recesión de materia prima la selección de los productos clasificamos acondicionamos el producto porque a veces no viene necesariamente listo para ser utilizado elaboración de actividades previas o ya de proceso el envasado ¿ok? y el almacenamiento son los procesos básicos que encontramos nosotros desarrollados ¿dónde se puede intervenir? en los sistemas de generación y distribución de vapor por ejemplo recepción de materia prima selección acondicionamiento elaboración en la elaboración nosotros con un recurso como una caldera ¿ok? podemos hacer cocción pausterizado y esterilizado ¿qué significa? que yo voy a entregar la energía al agua el agua cambia de fase se convierte en vapor eso lo transporto y lo llevo hasta mi punto de consumo o de operación ¿qué espero ahí? que ese nivel de temperatura que tiene el vapor lo entregue a mi producto para cocción para pausterizar o para esterilizar y luego la idea si es en estos tres casos donde no interviene vapor o sea no meto vapor al producto sino lo que hago el vapor utilizo la energía térmica que tiene que le di con el combustible lo regreso a mi planta a mi caldera y no lo boto como se ve porque legalmente vamos a suponer que usted está haciendo esa operación en este momento y lo bota usted no puede botar agua o cualquier fluido al desagüe por encima de 30 grados ley ambiental si lo pillan le van a poner una multa entonces como comprenderán 30 grados es un agua tibia casi fría ¿no es cierto? entonces es claro que cualquier agua de proceso está en 45 50 60 70 si la estoy botando estoy en un lío como les dije nuestros problemas mejor dicho los problemas aumentaron son diferentes a los que teníamos hace 15 o 20 años ¿ok? las marmitas una unidad que es una gran olla que tiene dos cámaras como si fuera un termo y por la cámara externa por ahí pasa el fluido térmico que es para calentar puede ser vapor fluido térmico agua caliente lo que tengo ¿ok? el pausterizador lo mismo y la autoclave una unidad que a veces trabaja inundada o solo con inyección de los productos líquidos o los gases y vapores que tenemos para eso entonces se requiere control de puntos críticos aquí entonces la instrumentación tiene que ser clave porque ¿qué pasa si yo necesito 85 grados para pasterizar? mi manómetro me marca 85 pero voy a medir y tengo 70 está mal el instrumento ¿cómo pueden garantizar después de 20 años o de 10 años que su instrumentación sigue funcionando correctamente? todo se desgasta señores todo cambia de punto nosotros lo hacemos como les digo y no nos preocupamos de eso entonces parece que trasladamos eso a nuestras operaciones entonces si ustedes tienen un proceso donde hay claramente una temperatura ustedes tienen que garantizar o una presión tienen que garantizar que eso se está dando y eso es a través de la instrumentación porque créanme que no hay otra manera de hacerlo entonces eso es clave su el responsable de los procesos en planta tiene que ser claro en esto no puede decir siempre demora media hora eso no puede ser un parámetro de control de ninguna manera porque no puedes garantizar el proceso y tampoco puedes cumplir con las buenas prácticas y menos con el hasard ahí tienen una instalación se puede hacer ese tipo lo que ustedes ven ahí en imágenes hay un televisor que nosotros usamos en nuestra planta para los alumnos de ingeniería y hemos sacado la imagen porque eso lo hacemos entonces ustedes pueden tener hoy en día no vayan a querer que esto es caro no es caro hoy en día los elementos de control han abaratado sus costos y esto es un quehacer creo que esto lo puedes bajar los programas lo bajas de la internet y puedes construir algo así que supervise y vigile tu planta calibración de sensores y presión y temperatura como les mencioné parte de nuestras actividades evaluación de sistemas de generación y distribución de vapor asesoría en selección de instrumentos y equipos porque a veces los equipos que requieren bueno son de este nivel de calidad pero hay que saber exactamente cuál de la gama de equipos es el que necesitas estamos llenos de situaciones en las que han comprado algo que no funciona o que no les sirve que es peor porque bueno el vendedor tiene su forma de acceder y no puedo yo estar en eso pero si no él tiene recursos para decir que le dieron mala información por lo tanto esto fue lo que compró ok pero nosotros podríamos estar acompañándolos en este tipo de cosas sistema de refrigeración y climatización a veces los ambientes por la exigencia del tipo de producto que estamos elaborando requiere que esté limpio limpio de partículas limpio de olores ¿no? la gente va completamente forrada entonces en esas condiciones necesitamos generar esas condiciones para que ustedes no tengan problemas ok entonces estamos hablando desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento final ok entonces la climatización es clave por ejemplo trabajar con productos frescos donde pueden ser pescados una vez que es fresco yo corto viene corto comienzo a sacarle las vísceras empezó mi cadena de frío yo debo garantizar que ese producto esté frío hasta que termine su proceso entre la planta no puede esperar como comprenderán no puede me voy a almorzar o cosas por el estilo porque obviamente le voy a generar las condiciones para que comience a estar en un estado ¿no? de cambio biológico que podría perderse como materia prima en óptimas condiciones entonces a veces se ven situaciones en las que esto no se cumple pero si tienen BPM y si tienen HACCP eso no debería darse pero se identifica ¿ok? entonces evaluamos los ambientes climatizados cómo operan dejamos instrumentos ahí que son capaces de registrar la evolución de la temperatura cómo es que prende y apagan los equipos y qué cosas a los que se puede obtener y en caso sea necesario se diseñan los sistemas necesarios para conseguir los parámetros que ustedes necesitan iluminación y sistemas eléctricos como les comenté niveles recomendados de iluminación y ya debemos diferenciar lo que es pasillos de lo que es zonas de operación ese es el primer error ¿creen que todo debe ser? no de otra manera estás gastando energía innecesariamente prendes la planta completa el sábado y domingo ¿para qué? para hacer una reparación y ¿por qué prendes todo? porque solo tengo un interruptor que me deja que enciende toda la planta en vez de tener cosas más adecuadas para este tipo de cosas requerimientos necesarios diseño y asesoría en sistemas de iluminación eficientes que cumplan los requisitos de la normativa yo hablaba hace un rato de la operación que me exige de qué tipo de la operación me exige la operación pero inclusive ahora ya hay normas que te dicen qué iluminación debe de tener ¿ok? como les dije ahí hay una serie de equipos que sirven para evaluar la calidad de la energía vuelvo a repetir hoy en día los equipos electrónicos necesitan que funcionen con una energía eléctrica limpia porque de otra manera el equipo identifica una alteración y lo que hace es se corta no sé si alguien ha tenido la experiencia de viajar a provincias a las alturas con una marca de una laptop y la laptop se paga y uno cree que se malogró bajas con la laptop y se enciende otra vez no sé si alguien no quiero hacerle propaganda a ninguna marca pero ocurre porque se protegen de alguna manera se protegen para evitar cualquier complicación como les dije capacitaciones e identificación de oportunidades de ahorro de energía eléctrica es lo que nos llama a esta ley ahora pasemos a los casos de éxito que hemos tenido a lo largo de esta experiencia que hemos tenido con las MIPIMES empresa de café tamaño pequeña implementación de inocuidad tiene BPM y HACCP ok problemática identificada calidad de energía eléctrica realizamos el diagnóstico en la planta de producción hicimos el recorrido por la planta revisamos las áreas térmicas y eléctricas porque tenía los dos consumos su instalación es como la que ven en la derecha y obviamente el BPM HACCP más eficiencia energética logramos encontrar un ahorro mínimo por medio anual de 24 mil soles con lo que recomendaciones que estábamos dando porque obviamente había sido una empresa familiar como todas las MIPIMES me parece no está mal pero que fue creciendo y al ir creciendo fueron incorporando equipos entonces fue desbalanceando la carga desbalanceando la carga significa que acá lleno de máquinas esto y como tengo sitio al otro lado vuelvo a colocar máquinas y digo voy a inventar mi producción cuidado eso no es así no es aritmética aumento máquina aumento producción no es aritmética no es tan directo porque aquí viene ya costos ya incrementaste tu consumo de energía probablemente te saliste de la tarifa y ya estás pagando más de lo que deberías pagar porque a lo mejor tienes que cambiar de tarifa y lo otro distribuir la planta para que esos elementos no te interrumpan otros procesos porque si esto comienza a trabajar jala tanta energía que las máquinas del otro lado se van a inhibir que quiere decir cuando ellos sienten que la tensión baja se apaga porque si no van a quemar equipos entonces eso debe ser claro para ustedes embasadora de perdón empresa de derivados de maíz y trigo tamaño micro implementación de inocuidad tenía BPM nada más otra vez un tema relacionado con la calidad de la distribución del calor se realizó la evaluación ok y tenía unas ollas de ese nivel con la instrumentación que ustedes ven en la mano izquierda se podía detectar cómo estaba distribuido el calor fíjense yo caliento todo hasta las patas del soporte que se necesita entonces estoy botando energía no la estoy canalizando adecuadamente ok y obviamente eran 36 mil soles los ahorros que podría alcanzar el señor por el tipo de actividad que estaba utilizando por la forma como estaba usando el recurso y ojo él pasó de diésel pasó a gas natural y eso es lo que tiene ok tenemos empresa de panificación tamaño mediana implementación de inocuidad BPM ok tenía problemas de iluminación ahí está el instrumento con lo que se hace la evaluación de iluminación por la zona de trabajo y obviamente el gasto mensual eléctrico era de 12.700 los resultados un ahorro promedio anal pero solo en ese proceso de 1.500 acá no venimos a engañar solo le salía 1.500 o sea a lo mejor no era mucho o sea él estaba atinado pero él quería saber cómo estaba su iluminación que era lo que le preocupaba ok empresa de galletas tamaño pequeña implementación de inocuidad BPM o sea hacen BPM nada más o sea HACCP no ni tampoco eficiencia energética que es lo que considero que deben sumar a las dos actividades previas entonces el recorrido de la planta hicimos un recorrido y ya comenzamos a identificar ese tipo de accesorios que se utilizan tanto para la distribución de la energía eléctrica como para el control ok ven ustedes ahí las instalaciones verdaderamente no son las más adecuadas porque hay algo que creo que no lo mencioné pero una vez que uno inicia las operaciones en una planta como la energía eléctrica está entrando y saliendo genera calor y eso genera que los elementos de ajuste los pernos se desajusten entonces siempre es conveniente volver a repasar eso su técnico eléctrico debe tomarse el trabajo de ir y repasar todas las conexiones porque la estando flojas usted sabe que va a generar chispas y eso son picos de carga que las paga usted le paga porque la empresa le registra absolutamente todo ahí no nos escapamos ninguno ok entonces en este caso ahí está la la plancha que ven ustedes ahí en esa fotografía morada tono morado todo el calor miren todo lo que tenía que calentar para hacer las galletas pero las galletas están abajito de esa parte nada más exacto pero calenta todo el fierro esa es una de las cosas que hoy en día se ve porque no le no les recomiendan colocar el aislante térmico si usted está en una empresa y tiene un equipo con temperatura dos cosas pueden pasar si está en el paso de las personas esa temperatura superficial del equipo debe ser de 40 a 45 grados que quiere decir que yo le tengo que poner un aislante y si está en la parte alta donde el acceso no es recomiendan 60 grados porque el aislante no es barato entonces eso es lo que hay que ver pero si tienes un equipo como en la la transparencia anterior donde se veía la olla a ese rojo vivo que era fuego directo más de 85 90 grados creo que tenía entonces es un accidente por cualquier cosa entonces si tengo BPM si tengo Hazard no pueden haber accidentes de este tipo accidentes existen no lo voy a negar pero no un accidente de este tipo porque no está protegido el equipo hoy no está protegido el trabajador entonces en este caso ellos hacían un ahorro de 10.300 soles mínimo por lo que habíamos considerado y eficiencia energética en otros sectores porque en esta oportunidad como participamos de este concurso y fuimos seleccionados dejamos de lado lo que como universidad hacemos y como hay 30 años de experiencia de parte de los profesores que nos están dejando las cosas nosotros trabajamos con agroindustria metalmecánica industria química maquinaria y minería ok los servicios de eficiencia energética que son los que los acabo de manifestar cursos si ustedes necesitan que su personal técnico que creció con ustedes pero no hay cursos en otras instituciones podemos hacer un curso tailor-made preparado para que conozcan de parámetros sepan utilizar los instrumentos y conozcan cómo se dan los procesos ellos tienen una experiencia de oficio lo admito muy buena lo admito pero creo que deberían saber porque mañana más tarde ellos serían los responsables de levantar la información para los procesos de control o auditorías que van a tener porque la autoridad les va a llegar y si ustedes tienen una persona preparada créanme que los van a ver con otros ojos las capacitaciones son estrictamente necesarias para este tipo de cosas no van a salir técnicos uno técnicos dos porque no es el objetivo sino es que esté capacitado en las operaciones que tienen que hacer dentro de la planta reconociendo instrumentos identificando problemas porque ellos están ahí son los que van a identificar los problemas para que haya una coordinación debida para poder salir con la información necesaria para recurrir a la ayuda que se necesita para este tipo de cosas y proyectos de innovación es probable que alguien quiera hacer crecimiento pero no hagan el crecimiento porque siempre nos dicen no es que si yo coloco esta máquina que me cuesta 50 voy a obtener 120 digo la máquina y eso y todo lo periférico que hay aquí el técnico lo consideraste ah no el consumo de energía lo consideraste no entonces no me puedes decir que vas a tener esa renta ok los servicios análisis de procesos industriales estudio de equipos e instalaciones y procesos evaluación de consumos energéticos identificación de puntos críticos de la producción que es lo que nosotros tenemos como condiciones de trabajo los cursos que podemos que ya tenemos porque nos han pedido y los que ofrecemos a ustedes son medición y control de variables térmicas ok paneles solares si hay alguien interesado en esta actividad nosotros ofrecemos el curso para que ustedes hagan las evaluaciones del caso y no estén tan lejos uso eficiente del vapor creo que las imágenes han dejado claro esto uso eficiente de motores eléctricos aquí no me distraje o mejor dicho me distraje un poquito porque hay algo que he visto en esta actividad siempre que hemos llegado nos han dicho o sea acaso ese motor no es me compré uno más grande ese me compré otro más grande y el de allá también le digo pero estaban de oferta pues cuál es la razón que compraste no le digo que compré porque como yo he construido la máquina ok el técnico me ofrecía este motor punche esa es la palabra que usan punche ok entonces vamos a ver una pequeña explicación de lo que se tiene que considerar cuando hablamos de motor eléctrico en una máquina cuando ustedes compran una máquina y tiene un motor eléctrico el motor eléctrico está diseñado en potencia no lo hizo sino lo compran diseñado en potencia para la máquina que ustedes están utilizando si ustedes consideran que su máquina es el activo fijo más importante de su empresa hay que cuidarla entonces por favor cuando el motor tenga un problema repárenlo y si no puede repararse compre otro del mismo nivel ¿por qué? porque lo que hacen hoy en día es por ejemplo tengo un motor de un HP la máquina por supuesto está diseñada para soportar un HP ¿estamos? porque es de fábrica ellos no te van a poner un motor que no da para funcionar la máquina y lo que hacen es proteger su máquina entonces le van a dar un poquitín más de potencia para que la máquina funcione porque va a funcionar con carga carga significa que le voy a agregar materia prima y va a tener que mover todo eso más la propia máquina la inercia de reposo que tiene la máquina perfecto pero si me ponen un motor más potente todo mi tablero de control ya no sirve ¿me dejo entender? porque el motor más potente va a hacer que alcance los niveles de control que tenía el motor pequeño que había que venía con la máquina ok el técnico se va a dar cuenta y va a decir te cambio todo esto ya van dos gastos porque si no se va a parar a cada rato el motor mejor dicho a la máquina porque el motor tiene corrientes más grandes tensiones más grandes entonces inmediatamente van a saltar los instrumentos de medición que eran del motor antiguo y hay otra cosa si usted hace ese gasto lo que está haciendo es lo siguiente ahora hablemos de la máquina la máquina al funcionar una máquina mecánica cuando funciona el rozamiento es clave toda la energía que nosotros utilizamos o gran parte de ella es para vencer o atacar el rozamiento entonces el rozamiento entre materia prima y cuchilla por decir y el rozamiento de fierro con fierro porque hay rodajes hay una serie de accesorios mecanismos que están en contacto metal con metal el aceite a veces lo reduce pero hay fricción básicamente entonces si yo le pongo un motor potente esos mecanismos van a tener la posibilidad de friccionar y van a tener un mayor contacto y si hubiera un problema porque los mecanismos se desgastan tú no te vas a dar cuenta porque el motor tiene la potencia suficiente para seguir entonces estás destruyendo la máquina entonces no se dejen sorprender con te voy a poner un motor más punche porque esa es la expresión que dicen no se va a parar ahora no pero estás malogrando tu máquina porque una máquina tiene holguras tiene tolerancias y cuando ya comienzan a haber desgaste algunas veces ese desgaste termina en cosas más flojas o lo contrario se comienza a apretar más porque el material se queda entre la unión y eso comienza a soldarse y si tienes una máquina o un motor más potente le va a entregar energía y va a seguir el problema cuando el otro motor el original hubiera saltado porque subió la corriente subió la tensión me dejó entender entonces saltan los elementos de seguridad y para pruebas el motor no el motor no es entonces ahí recién vas a inspeccionar la máquina y te das cuenta que un rodaje ya está mal que las pistas no son las adecuadas que el aceite se terminó porque nadie puso atención en eso entonces ya estaba frotando fierro con fierro entonces ojo con eso no se dejen sorprender con un motor más punche la máquina fue diseñada para una potencia y el fabricante le coloca un motor adecuado a eso ok uso eficiente de bombas centrífugas las bombas centrífugas señores hay diversos tipos modelos pero lo que siempre hay que tener cuidado es que le hagan la selección adecuada de la bomba pero la bomba también tiene motor cuidado con lo que estoy o sea volvemos a caer en lo mismo cuidado con el motor no es que el motor es punche y te va a dar caemos en la misma situación las instalaciones eléctricas ustedes deben tener sus sistemas individualizados deben tener un tablero eléctrico para iluminación un tablero de fuerza y un tablero para sus máquinas computadoras ya están pidiendo que las máquinas computadoras tengan un pozo a tierra o sea porque no pueden mezclar eso créanme que les va a ir muy mal más adelante ok y la iluminación sus tableros y la fuerza toda la energía que va para las máquinas su tablero con todos sus elementos de protección y el uso eficiente de sistemas de refrigeración como les dije no ese es un sistema ese es un tema que se calcula se contabiliza inclusive la cantidad de veces que entras y sales de la cámara se contabiliza los tipos de productos los tiempos en que tú tienes que enfriar creo que lo comenté al inicio de la presentación tú no puedes enfriar algo rápidamente sobre todo productos los que están metidos en productos alimenticios saben eso yo tengo un tiempo para enfriar porque de otra manera y congelar porque de otra manera cuando lo descongelo ok para usarlo tengo problemas porque los cristales de hielo se forman de otra manera y puede que destruya las carnes la estructura de la carne o sea todo eso señores está estudiado quieren asesoría búsquenos porque todo eso está estudiado entonces no es que te voy a entregar también un sistema punche va a haber nieve adentro no compres eso no lo necesitas entonces capacitaciones como le dije en nuestras instalaciones o en sus instalaciones dependiendo si ustedes tienen las condiciones para ello o no pueden salir ok y como dije proyectos de innovación con CITEC Fondesit Innovate Perú Programa Nacional de Innovación Agraria y el Programa Nacional de Innovación de Pesca y Agricultura con los que han requerido de nuestros servicios espero haber atendido las inquietudes ahora sabemos qué cosa es la eficiencia energética para qué nos sirve y lo importante que debe formar parte de su estructura de gerenciamiento en su planta muchas gracias 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 gracias